Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal argentineros, por esto aquí estamos con un capítulo más de Dark Souls 2, no solo arco y bueno, ya estamos en el castillo de Dranley, vamos a hacerlo y que pase lo que pase Bueno, vamos a ver, mi objetivo es el fondo A ver, si no me acerco demasiado no se va a levantar El lío va a ser uno del medio Creo que es justo ese del medio, el que tengo enfrente Lo sabía ¡Vente para acá! ¡No quiero ir a este! ¡Cacho, sin todo lo que se crea! ¡Que se levanta otro! ¡Sí, sí! ¡Ay, que me pegan la paliza! ¡Qué asquerosos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Asquerosos! ¡Dejadme en paz! ¡Mira, me siento aquí! ¡Asquerosos! ¡Madre megua! Empezamos bien ¡Qué guay, truco! A ver Vale, vamos a hacerlo bien Tú, asqueroso, levántate Venga Oye, 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 oye Aquí está, por favor Toma Aquí toma un poquito de amor Ahí tienes Pegaslo de asqueroso A ver, tú, levanta ¿Dónde vas tú? ¿Eh? Mira cómo viene corriendo el tío Con ganas de reventarme el culo Te invito a ponerse el escudo ¡Asqueroso! Mira, que me hace el coñeto bien a ti ¡Ey! ¡Ey, toro! ¡Ey! Es asqueroso Pero no, es que viene, 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 viene Chascao el tío Y... con ganas de reventarte el culo A ver ¿Tú te levantabas? Sí Tengo que matar justo aquí Vale, amigo, que pesado Vamos pa' acá Bueno, también puedo quitar el de vida, ¿sí? Tengo que acercarme ya Venga, vete por ahí Asqueroso ¡Sí! ¡Tira! ¡Tira pa' allá! ¿Serás asqueroso? Que no vengas pa' acá Tío Moñas Ven aquí Uy, el tío Moñas, tío ¿Pero quieres darle? Bueno, ¿qué me ha dejado aquí? Una losa, vale Bueno, sí, estos tíos pueden dejar de losas Ay, madre mía, chica, esto de tío No, 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 no Que me hace su combo entero Tío Moñas, este asqueroso Y yo no le doy Porque es el combo entero ¡Tira, hombre! ¡Muera! Aquí está mi amigo Ray ¡Sí! Ray, ayúdame aquí Dios, ayúdame aquí Pues uno de estos dos se levantaba No Ray, échame la manita, por favor Porque, tío Venga, ven pa' acá Ray, que venga pa' acá No te lo cargues ahí, tío Vale, sí, que no es la puerta Vale Venga ¡Señor gigantón! ¡Venga aquí! Sentí el asqueroso ¡Cómo te odio! ¿Qué me da? Ven, veneno Nutinela es igual a veneno Ray, tío Cárgatelo Yo voy a abrir esto No, Ray No me lo traigas aquí ¡Ray! Te voy a... Te voy a destapar, Ray Ray Te ataviento, eh Ahí está Que está Que está muerto El tío Este... ¡Guau! Mira Intiéramos de la ruina Siguiente, por favor Venga Ray, tío Venga Haz algo útil Esto lo toca Esto se lo carga como si fuera agua Pero el otro No, el otro Me toca mucho enamorar, Ray Ray, tío No me guietas mucho, eh Bienito, del bueno Ahí Es una Ray de la monjito Te doy en cuenta Bien Vamos a ver El siguiente Tú, vente para acá Venga Ven aquí Vamos a meterlo aquí, Ray Otra vez a puerta Ray, no, tío Que venga pa' acá Que venga pa' acá Ray, no Ray 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 Me estás tocando mucho Bueno, mataremos a este de ahí Venga Tú Tío moñas Ven pa' acá Venga Vale Vale Voy a apretar más cuantas almas por culpa de Ray Ray Pero bueno Eso mola ahí ¿Y dónde te vas? Ray, te voy a reventar, tío Me voy a reventar, Ray Ray Ray, te voy a reventar Ahora me dejan estirado Ray Me dejan estirado Ray Me has cajado tirado, tío No Te odio, Ray Te odio, Ray Como odio a estos tíos No te apagas el escudo 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 Madre mía Y escudo pa' arriba Y golpe pa' mí Guarpe pa' allá Guarpe pa' acá Y escudo levantado Como los odio Como odio a los tineras Te quieres morir ya, tío Te voy a tardar la vida Y encima es que... Es que eres más pesado que la mojama Venga, por lo menos te doy Y te quedas envenenadito Y ya te puedes morir Ay... Es que Ray Me la tiene que liar Ray me la tiene que liar siempre Es un buen colega Se murió Vale Uff... Uno menos Quedan 3% No pasa nada Cierro de faros Eso del fondo no lo he cogido Vamos a ello Madre mía Guarraio Diga, me caes muy bien Te quiero mucho Pero me la estás liando Vale Ya queda... Esto de aquí Señor bicho Muérese un poquito Muérese ¡Muérese! 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 Otra forma cierta Venga Otra forma cierta Venga, otra forma cierta Venga, sí, 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 ponte el escudo Venga, celoso Ahora te mueres Ahora te mueres, ¿vale? Ahora te mueres Porque me caes gordo Venga Guay, me das de... Refilón ¿Por qué? Porque yo... No te mueres Muérete, muérete ya Muérete ya Aquí encima no había nada Bien Bueno, pues toda esta zona despejada Me queda abrir la puerta esta Ah, sí, eran dos Jeje, jeje, qué guay Quédate a uno ahora Vamos a ver cómo viene No nos quillo estos Estos están más locos Jeje Fuera Aquí te voy a bajar la vida Y cuando te quede un toque Te acerco a la puerta Vente para acá Nada, muerto Muy buena puerta Muy bien, muy amado Y muy cariñoso Por favor Once minutos para hacer esto ¡Qué tontería! Bueno Vamos para acá A coger una armadura muy bonita ¡Hola, bicho! ¡No me pegues, por favor! Vale, dentro de aquí Me ha quitado la hoguera ¡Ay, bicho! ¡No me pegues, por favor! ¿Cómo estás tú? ¡Estás bien! ¡No me pegues la armadura! ¡Venga, va! ¡Asqueroso! Y que estás muerto, sí Que estás muerto ya Y no lo sabes ¡Esta es muerte y no lo sabes! Vale Aquí está el Yayo ¡Hola, señor! ¿Cómo estás tú? Sí, sí Es la segunda o tercera vez que le veo Segunda Porque la otra vez La otra vez La otra vez no la vi La otra vez que estén en un salpodrido No fui a verlo Vale, vale Ahora voy a coger una vacina Aquí y aquí ¡Seré bobo! La madre que va Hago el viaje a la misma hoguera ¡Seré bobo! Pero qué bobo que soy Qué bobo que soy Aquí, aquí Sí, ahí está Hago el viaje a la misma hoguera Bueno, no son cosas que pasan Cosas que haces ¡Ay, qué bobo que soy! Bueno, vamos a ver Esta me mola Esta me mola, pero la de Farn también me mola Ah, gano lo que es defensa física Pero pierdo lo que es defensa mágica, todo eso Aquí está Aquí está Sí, pierdo de eso Es que esta me mola Es una madura que está muy guapa Para una nueva mujer uso normalmente la de la vigilante del trono Para mí, ese personaje es una mujer Hijo de la grandísima primidad Me ha reventado el cofre Pero bueno, lo he cogido y ya está Venga Me voy a reventar el cofre Hijo del mal Pero bueno, coge las flechas viejas estas Oscuras estas, como se llame Me voy a reventar el cofre, hijo de... Esto es otra... Vale, esta es la del... La del DLC que está de camino Para acá Ahí... Sube para acá... Me he hecho esos oídos... Allá arriba... Por algún lado... Sí, puede ser... Bueno, aquí si nos quitamos la armadura... Y las cosas... Allá al fondo hay un objeto... ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! Vale, no debía otro más... ¿Hay otro más? ¿No? ¿No? Espera... Que yo soy arquero, eh... Así desde aquí te puedo atras... No le voy a dar... ¿Ves? Le doy a la cosa esta... ¡Ay! Cuantos espejos... Madre mía... ¿Por qué hay tantos espejos? ¡Joder! ¿Qué le doy? ¡Le doy al botoncito! ¡Venga! Pero si... Haz más que las de estas asquerosas... ¡Ah, me he fallado! ¡Totos! Ay, caray... Bueno, vamos a ver... Tú... Señor con escudo... ¿Quieres jugar pormigo? Sí, quiero jugar pormigo... Bien... Venga... Una flecha más... Y ya está envenenado... ¡Hala! ¿Se puede morir un poquito? Sí... Sí... Se murió... Un azul verde... ¡Ay! Voy a hacer una flebecita... Tú... Siguiente... Venga... ¡Venga! ¡Te estoy esperando! Venga... Venga... ¡Venga! ¡Venga, ven para acá! ¡No seas tímido! Bueno, tú también. Si quieres tú también. Venga, va. Venga, no seas tímido. Quítate eso. Venga, ahora te mueres. ¿Vale? Oh. Bueno, ¿veis esto? ¡Esto maldice! Ese cuadro no sé por qué, pero maldice. Sí, es el cuadro de Nassandra. ¿Por qué maldices? Pero si me pongo esto... Es en real. ¡Sí, sí! ¡Maldice todo lo que quieras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira qué guay! ¡Mira qué guay! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! Sí, este viene muy bien para... No tiene mucha defensa. Porque ya veis que cualquier cosa... Bueno, salvo estas dos cositas... Pero cualquier cosa... Tiene mejor armadura que esto. Bueno, en fin. Vale, vamos a ver. Uh, uh, que me caí yo yo solo. Niña, sabía que ibas a venir. Warding Dinghy. ¡Déjame Warding Dinghy pasar! ¡Aaah! ¡Warding Dinghy! Toma. La usurpadora sin nombre. Es una mala mujer. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Quilla! ¡Quilla! ¡Para allá! Vale. ¡Jeje! ¡Pasa! Ahora me esquivas, ¿no? Venga, vete por ahí. ¡Asquerosa! Venga. ¿Dónde estás? Toma. ¡Asómate, guapo! ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Ey! ¡No te escondas! Ese murió, pero queda otro ahí. Vale. Ahora viene la diversión. La diversión. La diversión. Diversión, diversión. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Toma, venga. Diversión para todos los niños. Vale. El arco, tío, que está aquí. Es lo que yo quiero coger ahora mismo. Venga. Lleva. Que pajarito llueve. Mira como llueve. En las gotas. Acordamos. ¡Mira! ¡Ahora me lo marca! Este por ahí. ¿Tú no? Creo que era este. Aquí estaba el arco. Arco negro del cazador. Sí. Creo que era este que me dijo... JM Caro. Ahora vamos a ver Lo que me pide Y todo ese rollo Antes de ir Por los quinetes de alguno Vamos para acá Vamos a ver ¿Dónde estás? Amiguito mío Aquí estás Me pide 25 Vale, vale, vale Este, este mola Este mola Sí, este mola Pues vamos a ir a mejorarlo Espero no tener las ¿Dónde quiero ir? Bueno, voy a ir a Mayula Lo que pasa es que el otro me vende las Titanitas Si me falta Vamos a Mayula Vamos a Mayula, Mayula Y veamos a ver Vamos a subir de nivel Este bonito arco Tiene una S Escala en S En destreza O sea, es buenísimo Porque a lo mejor puede llegar a ese No sé si Si aquí había ese flujo No sé Reforzar armadura Vamos aquí Porque yo ahora mismo Mi arco Mi arco Este escala en B B y B Y esa escala en S ¿Dónde está? No, ya no está aquí Ya no está aquí Uy, Titanitas normales Esto me gusta Vale, tiene que... Me falta una Me cachis Te tengo Hola, guapa Tienes alguna cosa aquí Uy, mira Pues me la llevo a las 10 Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Guapa Cuántas son más Bueno ¿Qué? Si, soy muy pesado Lo sabes Vale Sabes que soy muy pesado Te voy a visitar siempre Y vale Ah, no tengo más trozo de Titanita Qué pena Y aquellas que me pregunten ¿Por qué no te mejoran las armaduras? Porque estoy acostumbrado Al Darsus 1 Porque jugo más a ese juego Que a este Y en ese juego No se mejoran las armaduras No se mejoran Y si se mejoran Yo nunca me la he mejorado Creo que no se mejoraban No Ten en cuenta que veis Me empieza a mejorar aquí La armadura Y... Y me he quedado solo A lo mejor lo hago Vale Un trozo de Titanita Pues ahora mismo Tengo un sabio No, aquí no se veía Estado de jugador Aquí Pues ahora mismo No está mejorado A tope Y me mete 3 puntos menos Vale 3 puntos menos solo La diferencia es que El arco del cazador negro O arco negro del cazador Escalan es en destreza Tengo 40 de destreza O sea O sea Vale Vale Oh Lleva la... ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero ese es un boss Pero ese es un boss Que voy a tener que hacer Y voy a llorar Cuando lo haga Porque voy a hacer los DLCs también Con solo arco Y en Darsus 1 Y en Darsus 1 Pues mira Fuera Y me quedo con este No sé cuánta... A ver Cuánta resistencia tiene el 1 70 Durabilidad 60 Encima Dura más Y creo que pesa menos Pesa lo mismo 70 Este pesa mucho menos Escala en B Bueno Pues así vamos 400 Uy ya Han puesto aquí una señal Para invocar a alguien Para... ¡Pelea! No quiero pelear con nadie Venga Venga Vamos para acá Espérate Voy a hacer una cosa Mejor que esto ¡Hasta luego! Sí ¡Hasta luego! Mira Aquí está La señora ¡Hola señora! Espérate a ver Si viene el tío este ¿Y omoñas vienes para acá? ¿No? Vale Bueno Aquí está una Sandra Esta señora tan simpática A ver ¿Dónde está? Mira Tengo esto y no lo he hecho Los cogí ¿No? Ah no Espérate Que no se ponen ahí Estos están aquí ¿A quién se han matado? Mira Mira a la Sandra Creo que hay un Bu Con el arco O había un Bu Coger y cambiar así Para acercarte más todavía La visión Bueno en fin Ahí está La hermosa de Sandra Te has fought admiradamente En tu viaje Curse de los muertos Yo soy Nashandra La reina de Drak Un truco Que lleva el peso de su alma El último Que se ha encontrado 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 No hace falta Dos soberanos Ay Nashandra Hija mía Lo voy a quitar De aquí Porque si no Después me equivoco Y me cambio De arma Y la liamos Bien Voy a hacer una cosa Voy a intentar hacerlo Yo solo Si me hace falta ayuda Ya invocaré a esta mujer Y que me ayude Pero en principio Yo solo Me casi sento Oh Había roto eso Parece bonito Si Le da un veneno Me cachis Voy a meter las cosas Tío Te parece bonito Voy No Ya va a conocer Un super lera Ya estamos Dos contra uno Ya estamos En el dos contra uno Claro que si Fuera Ahora Pelea justa Tú contra mí Venga Ven aquí Uy Estos tienes Menosidad Jaja Es el arquero Que si yo soy arquero Yo no bajo De donde estoy Yo no bajo Yo no bajo Yo no sé Por qué la máquina Hace Eh Baja Baja Donde estás Si Hay un momento Que me han puesto Como corbata Los catacines Ya que era yo solo No todo Pero bueno Y están muertos Se han puesto los catacines Como corbatas Sí Jajaja 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 Vale Vale también Guache Jajaja 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 Y vale Ahí No sé Si hay algún sitio Donde pueda conseguir Tuzo de Tectanita Que menos venda A alguien Vamos a hacer Esta parte Rapidito Y a ver Si no hay que saber En cualquier momento Digo Lo dejamos Y ya Para el siguiente capítulo Seguimos Vale A ver Encima Abrimos esto Quiero recordar Que en la versión normal Vale No en la Escuela 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 Todos estos bichos De aquí Se levantan O por lo menos En la gran mayoría Ahora no Esta versión De la de Escuela No es de Tinsy Que es la que uso yo Y el cambio Es muy notable Y bueno A ver Maniquines ¿Dónde estáis? Quiero matar a uno Hello Ahí está Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No 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 Pringao Nada Hasta luego Bueno De acuerdo Un brinco menos En esta vida Y eso también Vale Vamos acá Tenemos un caballito Si Un caballito ¿Qué has hecho con el verdugo tío? No Perdón Me he matado Pringao Esta pared Me protege Pringao Vamos a morir Caballo infernal Venga caballo infernal Muérete ya Perdón ¿Como que se ha bugeado? Míralo Que pasa de mi culo Que está buscándome En la posición Para darme una cor Hostia es que me ha matado Hostia es que me ha matado ¿Pero cómo me ha dado Desde allá? Si me había alejado Creo que es la Espero que no se haya muerto Si no pierdo el objeto ese Oh Dios mío Que la hemos liado La hemos liado Si Creo que a morir yo El caballo no se muere Técnicamente Aunque He visto que se muere Pero bueno Esto es un misterio de Dark Souls Lo voy a dejar por aquí En el siguiente capítulo Continuaremos Porque ahora mismo Tengo mis dudas Aunque yo ahora mismo Puedo Continuar hasta delante Tiro para arriba Coger la llave E irme Pero antes de acabar el capítulo Vamos a ver ¿Qué ha pasado con el caballo? ¿Qué ha pasado con el objeto? Si, si, si Tengo que meter otra vez A los maniquíes asquerosos Vamos para allá Como Lo había liado Me había puesto De risa Vamos para allá Corre, corre, corre Que hemos liado Venga Aparece Vale Vale, fuera Que le hemos liado Maniquís Ah, feliz espárragos Paso por vuestros culos A ver Ha muerto Y el objeto Perdido Pues si Ha sido un toque de kill Directamente Y El objeto Perdido Que guay Era un anillo Pero no me acuerdo Que anillo era Pero que suerte Bueno, es un anillo Que nunca he usado Nunca he usado Porque Tampoco es que Me interese usarlo Pero en fin Voy a dejarlo por aquí Porque Espero que no es el del anillo Que Me gusta usar No, porque el anillo Esto es de Que te aumenta la vida El aguante El aguante Sí, aumenta el aguante La vida Y la capacidad de carga No me acuerdo Cómo se llaman ahora No sé Que es el de dragón Vivir el anillo del dragón Segundo anillo del dragón Y tercer anillo del dragón Es que se llaman así Que de hecho No he cogido ninguno En fin Creo que este tío No soltaba ninguno Ninguno de esos Ya no, no me acuerdo Ya no, no me acuerdo En fin, voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Si os ha gustado Díganos a darle un like Suscribiros y comentar Y vaya desastre Sí Yo siempre Lo tengo que montar Y nada más Quería deciros que un saludo Seguro buenos y felices Y ¡Adiós!